Bienvenidos una vez más a Epsilon Academy a un vídeo donde como viste en el título vamos a estar hablando acá sobre las propiedades de las integrales, ya sean indefinidas o integrales definidas. Previamente tienes que haber visto los dos vídeos anteriores de qué es una integral y para qué sirve y el otro de la comparación, ese versus entre integrales definidas e indefinidas y hablamos del segundo teorema fundamental del cálculo allá. Así que te invito a que aquí prestes toda la atención del mundo porque todo esto lo vamos a implementar en los vídeos que vienen más adelante. ¿Listo? ¿Listo? Empecemos. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas. Muy bien muchachos, antes de arrancar con lo de las propiedades te invito a que visites nuestra página web epsilonacademy.com, conozcas el servicio de Epsilon Plus que está a tu disposición y veas lo que te conviene tener una de las membresías de nosotros. Y toda la información la tienes aquí en la descripción del vídeo. Página web, puedes también unirte al canal, seguirnos en las redes sociales, suscribirte, activar notificaciones y te dejo allí para que te suscribas y actives la campanita para que sepas cuándo vamos a subir material nuevo. Entonces, muy bien, vamos a hablar acá de lo que serían las propiedades. Ya nosotros previamente vimos la diferencia entre una integral indefinida, una integral indefinida en este caso, no nos está diciendo cuál es el intérvalo de integración porque no estamos calculando, por así decirlo, un área bajo la curva. Estamos buscando simplemente una función que su derivada, recuerda que esa es la definición de integral básicamente, estamos buscando una función que su derivada es esta que está aquí adentro. O sea, ¿cuál será esa función? Pues nosotros ya vimos que matemáticamente lo vamos a escribir como una F mayúscula y una función original, se le conoce como la antiderivada. Esta es la función que si tú derivas, te da lo que está ahí adentro. Y a esto nosotros dijimos que le sumamos una constante C. ¿Qué pasa? Para las integrales indefinidas hay ciertas propiedades. Si yo tuviera, por ejemplo, la integral, atención, de una suma o una resta, ¿ok? De una suma o una resta de funciones, puede ser un polinomio, puede ser funciones cualquiera que se están sumando, es importante que este dx, pilas aquí con la anotación, es importante que dx recuerda que, si viste los videos anteriores, dx es la base de los rectángulos. Y tú estás calculando el área de un rectángulo, base por la altura. Entonces esto está multiplicando por toda esa altura. ¿Qué significa? Que este dx tiene que multiplicar a toda la expresión cuando tengamos una suma o una resta y por eso es necesario los corchetes, paréntesis, signos de agrupación. No puedes dejarlos así. Mira que aquí nada más estamos diciendo que el dx es de esta y no está tomando en cuenta fdx. Por eso es importante que tú corchetes con ellos, ¿ok? En el caso, primera propiedad, en el caso de que tú tengas esto, pues básicamente serían dos integrales. La integral de fdx dx, calcular esta área, más la integral de gdx dx, ¿ok? Puede ser área, puede ser antiderivada, puede verse de cualquier forma. Y tú te puedes preguntar, ¿por qué? Piensa un momentico en las derivadas. Esta de aquí, por ejemplo, me va a dar una función fdx más o menos, ojo, puede ser una suma o una resta, y la otra nos va a dar una función gdx. Mira que si nosotros teníamos estas funciones originales, ¿ok? Estas funciones originales, pues básicamente, si tú derivas fdx, te va a dar la que está dentro de esa integral. Y la derivada de esto, te daría esto. Básicamente, es la propiedad de las derivadas que, si tú tienes funciones que son unas sumas, se derivan y te dan... La derivada de una suma es la suma de las derivadas, básicamente. Y esto que está aquí, para nosotros, es, por así decirlo, nuestra primera propiedad, la verdad, la primera propiedad de las integrales que son indefinidas. Recuerda que cuando es indefinida, no tienes un intervalo establecido de qué es lo que estás integrando tú. Entonces, básicamente, sería la suma o la resta de las dos funciones originales. Entonces, por eso lo puedes separar. Ahora, ¿qué pasaba? Te pregunto yo. ¿Qué pasaba cuando tú tenías 3 veces x al cuadrado y querías derivar? ¿Te acuerdas que lo pensabas? Si querías la derivada de 3x al cuadrado, podríamos decir que es 3 veces por la derivada de x al cuadrado. O sea, la constante salía, ¿te acuerdas? Y derivado es la función normal y la constante quedaba ahí multiplicando. Entonces, aquí, si yo tengo una constante k que multiplica una función cualquiera, entonces una constante en una integral indefinida, bueno, también aplica para las integrales definidas, así que no pasa nada, la constante la puedes sacar de la integral. La constante la puedes sacar sin problema y dedíquese a integrar esto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque al final esto es k por la función original, ¿de acuerdo? La función primitiva, conocida también. Aquella función primitiva, pensando en los primates. Esta función que está aquí, más una constante, básicamente. Si tú derivas esto, mira que esta derivada, atención, la derivada de k f de x, si lo derivas así, mira que tú puedes decir que eso es k por la derivada de f de x, y eso es lo mismo que k por el f de x minúscula, y es lo que está dentro de la integral. Entonces, por eso es que tú puedes decir que si tú derivas, la constante la puedes sacar de la integral. Es más, vamos a dejar esto aquí, a propósito. ¿Ok? Entonces, para nosotros, esa sería otra de las propiedades de integración para aquellas que son indefinidas. Pero, ¿qué pasa? Nosotros acabamos de ver también, en videos anteriores, que hay integrales que son definidas, y que hay unas cosas que son importantísimas. ¿Qué pena la interrupción? La explicación se está poniendo buena, pero antes, te quiero invitar a que cuando termines este video, ingreses a nuestra página web, epsilonacademy.com, y conozcas nuestro nuevo servicio, Epsilon Plus, con membresías mensuales que te traen, contenido completamente exclusivo, clases en vivo, más aprendizaje, y muchos más beneficios. Epsilon Plus, es mucho más que una clase. Ahora sí, te dejo para que sigas aprendiendo aquí con ustedes. Para el caso de una integral que sea definida, mira que si yo te defino a ti, que es desde a hasta b, detalla esto porfa, de una función f de x cualquiera, de x, nosotros según el segundo teorema fundamental del cálculo, dijimos que era la función primitiva, la original, evaluada entre a y b, y esto sería la función evaluada en el extremo superior, menos esa función evaluada en el extremo inferior. ¿Qué pasaba? Este es el segundo teorema fundamental del cálculo. ¿Qué pasa si yo volteo los intervalos de integración? Atención, si yo te digo que va desde b ahora hasta a, mira que la integral en ese caso, si hago así, me daría ahora en el intervalo de integración, desde b hasta a. Por lo tanto, esto sería la función evaluada en el último valor que es f de a, menos f de b, y mira que esto que está aquí abajo es lo opuesto a lo que está arriba, es decir, que es la expresión que está en la parte de arriba multiplicada por menos, así que activos con esto, mira cómo sería menos esta función. Con eso, lo que te estoy demostrando es la propiedad que voy a escribir en este momento. Atención, por favor, que la integral, si tú tienes los intervalos volteados, por así decirlo, si tú volteas los intervalos, una es menos la otra. ¿Ok? Entonces la propiedad es esta. Atención muchachos, que esta de aquí es menos la otra integral. Ejemplo, si yo te dijera a ti, mira panita, sabes que yo quiero la integral desde 3 a 5, si te llega a convenir esto, ¿no? De 3 a 5 de f de x de x, eso es lo mismo que menos la integral desde el 5 hasta el 3, de f de x de x. O sea, lo puedes voltear si quieres. Entonces esa es la aplicación, por así decirlo, y depende entonces de tu ejercicio si esa propiedad la quieres utilizar o no. Esa es una de las más poderosas, la verdad. Ahora observa esto. ¿Ok? Ya empezamos aquí con la integral definida. Esta es la propiedad básicamente que quería plasmarte y déjame resaltarla aquí. Esta es una de las propiedades sólidas, pilas con esto. Y voy con otra. Tú sabes que al final, cuando nosotros vamos a integrar en un intervalo definido, yo podría separar el intervalo. Entonces si yo te digo a ti, mira, voy a integrar desde a hasta b, ¿ok? De la función f de x de x. Activo con esto. Si yo te digo que hay un valor c que pertenece al intervalo cerrado desde a hasta b, yo podría, si me conviene, separar esto en dos integrales. Observa, por favor. La integral desde a hasta c, de f de x de x, porque es un área al final, más la integral desde c hasta b, de f de x de x. Piénsalo como en el plano cartesiano, ¿ok? Siéndose un valor, pilas con esto, siéndose un valor que pertenece a ese intervalo. Piénsalo en el plano cartesiano, ubícate, porfa, en lo que sería para nosotros el eje horizontal. Si yo te digo a ti, mira, vas a calcular la integral de una función cualquiera entre a y b, por eso, si yo parto esto a la mitad, entonces estaríamos calculando un área entre a y c, y estaríamos calculando un área entre c y b, y si sumamos eso, pues el área entre a y b es completa. Por eso se puede separar. Y de hecho, yo te podría colocar esto. Mira que más adelante podríamos trabajar cosas así. La integral desde menos 10, atención, desde menos 10 hasta el 10, de la f de x de x. Si tú quieres, puedes dividir esto en dos partes. Esto se utiliza mucho en integral con valor absoluto, pilas. Podríamos decir que esto va desde menos 10 hasta 0, ¿ok? De la función f de x de x, más la integral desde 0 hasta 10, de f de x de x. Y eso sí, lo puedes dividir en la cantidad de porciones que tú quieras. ¿Ok? Si te conviene, lo haces. Ahora, mira que según el teorema, segundo teorema fundamental del cálculo, según el segundo teorema fundamental del cálculo, observa por favor, que voy a colocar aquí otra propiedad. Si vamos a integrar, imagínate si b es igual a a. Si vamos a integrar, y es desde el mismo, de un número hasta el mismo valor, o sea, desde a hasta a, pues básicamente estamos evaluando una función primitiva desde a hasta a, por lo tanto estamos diciendo que es la función evaluada en a, menos la función esa primitiva evaluada en a, pues esa cosa da 0. Conclusión, si tú tienes una integral de este estilo, básicamente eso, tú sabes de una vez que daría 0. ¿Ok? Mira esa otra propiedad que estamos estableciendo acá. Para que las tengas ahí en consideración, para integrales definidas, también se aplican las propiedades que hablamos al principio. ¿Ok? Si tenemos, por ejemplo, una integral, vamos a sacar todo esto de acá, dame un segundito, yo puedo colocar aquí sin problema, atención, porfa, esta integral nuevamente, aquí era una integral indefinida, pero cuidado que aquí a esto hay que sumarle una constante, pero si yo te digo que esto va desde a hasta b, es separar integrales desde a hasta b, los mismos intervalos para las dos. ¿Ok? Y la conclusión final serían las funciones, cada una de ellas, ¿Ok? Cada una de ellas evaluadas, ya nosotros vimos en el video de integración de integrales definidas, vimos el por qué se utiliza esta notación, evaluadas desde los números, desde a hasta b, en ambos casos, y desde a hasta b. cada una de las expresiones, puede ser una suma, puede ser una resta, lo mismo aplica para esas, por así decirlo, integrales con la constante, la constante la puedes sacar de tu integral y sacar la cuenta completamente. Entonces, las propiedades que podemos implementar están ya dadas, se pueden ir, se pueden hacer separaciones, eso es clave, separar integrales en sumas o restas para que sea más sencillo, y más adelante cuando empecemos a trabajar lo que serían las tablas de integración, va a ser para ti mucho más fácil de comprender. Entonces, empieza ya a buscar cuáles eran las tablas derivadas, hay unas funciones que su derivada, ya tú sabes que cuál sería su resultado, por ende, la tabla de integral es como el sentido opuesto. Entonces, si la suma y la resta son operaciones inversas, la multiplicación y la división son operaciones inversas, potenciación y erradicación son operaciones inversas, se puede decir que la derivada y la integración son operaciones inversas. Si tú una función la derivas, te da un resultado, y si este resultado lo integras, te devuelve el valor anterior. Entonces, ya sabes que es un factor poderoso para el tema de cálculo, y eso lo vamos a seguir implementando, y lo vamos a seguir profundizando en los siguientes videos. Así que te espero por allá. Chao. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas.